¡Aquí canta la meta vieja que muy mucho ha caminado! ¡Y no puede vivir tranquila sin sus derechos humanos! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy evidente, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy evidente, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy evidente, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! ¡Aquí canta la meta vieja que más me voy a poner! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy evidente, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy evidente, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! ¡Aquí canta la meta vieja que muy muy bien, el pueblo está envejeciendo y se enoja en los dientes! Gracias.